¿Quién no se ha sentido bipolar o a quién no le han dicho en algún momento que se está comportando como un bipolar? La manera natural en la que hablamos de la bipolaridad en el lenguaje coloquial poco o nada tiene que ver con el trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar es una patología mental que tiene que ver directamente con todo el tema de tratamiento, que sea farmacológico, que sea por medio de psicoterapia y que debe ser diagnosticado bajo unos criterios que determina el DMS5, que es ese manual diagnóstico que nos permite a nosotros los psicólogos o los profesionales en salud mental poder determinar a largo o a corto plazo qué tipo de patologías o qué tipo de sintomatologías o de signos se está teniendo o se está comportando una persona de acuerdo a ellos para poder generar un diagnóstico. Esto quiere decir que hay que empezar a desmentir la naturalización ante la expresión eres o soy bipolar, ya que ese es un diagnóstico que debe ser dado de forma especializada por medio de psiquiatras y demás profesionales de salud mental. Pero los trastornos afectivos bipolares es una oscilación maníaca, eso que quiere decir que hay una alteración demasiado alta o una depresión en donde realmente en el tiempo, dos semanas depresivo, dos semanas hipomaniacos, no es algo que sea dentro de lo normal o lo natural y no hay una situación de base que nos diga que finalmente la vamos a conjeturar o la vamos a relacionar con esa situación. Esto no es una enfermedad que se dictamina de manera prematura, hay que tener en cuenta un cierto grado de crisis debido a que hay bipolaridad tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Dentro de las afectaciones más contundentes que tiene el trastorno afectivo bipolar es la económica, hay una afectación económica porque de una u otra manera mi trabajo o mi labor que estoy realizando no se va a desenvolver de manera natural si no estoy dentro de un tratamiento que valga la aclaración. Adicional a eso vamos a tener la afectación relacional, social, con familiares, con parientes o con las personas más cercanas, y adicional también vamos a tener una afectación demasiado contundente con todo el tema afectivo. En síntesis, el trastorno afectivo bipolar no se basa en el cambio de emociones en base a situaciones en específico, va más allá y por eso no debe ser autodiagnosticado. En síntesis, el trastorno afectivo bipolar no se basa en el cambio de emociones en base a宮, en síntesis, el trastorno afectivo al noting es un Lucy o Agustinante. En síntesis de esa ayuda afectivo bipolar no sea como un lado afectivo opposition, Y ya está.